Hola, nos encontramos acá en Cumbaya, la Feria Gourmet 2014. Estamos con un expositor, Cantú. A ver, ¿puede contar algo de su empresa? Sí, bueno, nosotros nacemos hace 5 años ya, más o menos por agosto del 2009. Empezó como un proyecto de tesis de mi esposa Cristina respecto a las infusiones de frutas y hierbas deshidratadas. A partir de eso se fue perfeccionando la receta. Empezamos ya nosotros mismos a deshidratar las frutas y las hierbas. Logramos buenos resultados. Con esto, el siguiente paso fue desarrollar de una mejor manera lo que es las frutas, las hierbas deshidratadas. Empezamos a crear nuevos productos, a darle un valor agregado, siempre respetando la naturalidad de cada producto. Y tratando de aportarle sabor, texturas, ahora también en imagen. Luego de eso hemos logrado llegar donde estamos, luego de 5 años, y tratar de expandirnos. ¿Puede mostrar algunos productos, lo que están vendiendo aquí en esta feria? Pues nosotros, este es nuestro producto estrella, se podría decir. Sí. Son las infusiones de frutas y hierbas deshidratadas. Justamente tenemos 4 sabores, el de piña, mandarina, manzana con canela y naranja. Todos 100% naturales, son endulzados con estevia. Arrancamos, como les contaba, con este producto y decidimos sacar otras ideas. Tenemos lo que es granolas, tenemos lo que es chocolates especiales. Este, por ejemplo, es un cacao semi-amargo con especias sin dulce. Listo para mezclar con la leche. Tenemos lo que son snacks de frutas y almendras, es decir, de frutas y frutos secos, especiales para la lonchera, tanto de los niños como para las oficinas. Va a tener algo, un snack saludable. Tenemos galletas energéticas, queso crema con tomate cherry deshidratado, que te puedes llevar a la oficina con unas galletas y como que salvas la media mañana, la media tarde. Entonces, estamos tratando de pensar en el consumidor, que es lo que desea, aprovechando nuestros ingredientes, nuestros frutas primas de Ecuador, tratando de sacarle mayor provecho a esto y realzarle las propiedades que por sí ya son interesantes. ¿Cómo le fue aquí la feria? Pues muy bien, he conseguido bastantes contactos, se ha vendido. Más que nada eso, el hecho de conseguir a la gente que realmente valora y quiere un producto diferente, un producto sano, un producto con estos valores agregados. Entonces, excelente, realmente nos ha ido muy bien. Muchas gracias. Ok.